Bueno, y por cierto, y son casualidades, no estaba previsto, pero llegó hace un ratito al aeropuerto de Miami Reinaldo Escobar, el esposo de Giovanni Sánchez, y aprovechamos para preguntarle sobre el tema, allí fue nuestro productor Miguel Sánchez. Entre los múltiples problemas que se señalan en Cuba, se señala el tema de la prostitución, se habla de la prostitución infantil. Recientemente la ministra de Justicia ha dicho que ese es un problema que no nos afecta tanto, que es un problema menor, en contraposición con otras opiniones que piensan que sí. Esto es una valoración que se hace de esta manera. Creo que si en un país hay tres niños dedicados a la prostitución infantil, eso es muy grave, lo que no significa que el problema de la prostitución infantil sea el más grave que tenga el país. Es un problema serio, porque además en Cuba tenemos una manera distinta de valorar la adolescencia, de valorar el carácter infantil o la adultez. Hoy en Cuba un muchacho o una muchacha de 17 años es tenido ya por un adulto, es mayor de edad, y cuando una muchacha o un muchacho de 17 años o 16 años está participando en una actividad de prostitución, pues eso clasifica en muchos lugares como prostitución infantil. No hay que tener 10, 12 años para eso. Me acompaña Camilo Lórez de Mola, Camilo es productor ejecutivo de AN6 en América Noticias, se graduó como abogado en Cuba. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Qué me dice de lo que está pasando y sobre todo esta oleada de novedades que hay vinculadas al mundo de la prostitución? Sí existe la prostitución infantil, es un fenómeno distinto, es un fenómeno típico de Cuba, no se manifiesta en mafias internacionales o en redes de prostitución, pero es un fenómeno fundamentalmente ligado a la familia como tal. O sea, la crisis económica la que lleva a que la familia contemple que la jovencita bonita se convierta en prostituta, es una garantía de ingresos para la familia y de mejorar el nivel de vida como tal. O sea, no es un récord, no tenemos prostitución porque no tenemos redes de mafias. No, no, tienes una familia corrompida por la situación que está llevando a que las jóvenes salgan a la calle a buscar a un extranjero como tal, inclusive menores de edad. Y cuando dices una familia estás hablando en términos del símbolo, o sea, muchas familias en las que, vamos a decir, como unidad familiar toman esa decisión, no es que haya una reunión de mafiosos de tal barrio de La Habana o algo por el estilo. Yo te digo que es un fenómeno que se puede ver sencillamente andando por las calles de La Habana, las propuestas inclusive llegan de familiares de las prostitutas, de novios de las prostitutas, de hermanos de las prostitutas, porque aunque son niñas son prostitutas. Entonces lo que pasa es que la figura legal solo persigue al proxeneta, no a la prostituta. Y entonces la prostituta se trata como peligrosidad. Y cuando te dicen, ¿cuántas prostitutas menores de edad han sido encauzadas? No ninguna, claro, porque las estás llevando por peligrosidad, no por prostitución. Muy buen punto. La televisión española elaboró un documental sobre el tema de la prostitución, este es un fragmento. ¿Cuánto suele despedir? 40, 30. 40, 30 dólares. ¿Y cuánto tiempo puedes estar? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Un día entero? Esta mulata tiene 19 años y se prostituye en las calles de la Habana. Es una jinetera. De esta forma se conoce a las muchachas que, por necesidad, buscan turistas con ganas de sexo rápido y barato. Algunas son menores de edad y pierden la vicinidad en estas relaciones. Es el caso de Juzmila. Es jinetera desde los 15 años. Las chicas de menores de edad empiezan desde los 12 para prostituyéndose, acostándose con un turista por dinero, por ropa y cosas así. Ya que es una cosa normal acostarse con los turistas, porque es lo único que da dinero. Tú viviste un episodio muy, pero muy interesante y muy simbólico. ¿Cómo no? Además de que me tocó defender bastante gente ligada a la prostitución. Tengo un caso específico de una familia embaradera, afro-cubanos, que tienen una niña de 16 años que es una belleza, la mulatica. Pero un belga viejo se ha vuelto loco con la chiquita y está diciéndole a la familia que la quiere llevar a estudiar a Bélgica, a la Universidad de Lobaina. Y a que además estudie tenis, en una academia de tenis importante, porque quiere que esa muchacha tenga un futuro. La familia me busca como abogado y me dice que evalúe la situación. Yo llego y desde que veo al hombre, el hombre casi que se le salen los colmillos cuando mira la mulatica, pero dice que la quiere llevar a estudiar. Y yo le pregunto a la mulatica, ¿y tú juegas tenis? Y me dijo, en mi vida he jugado tenis. Entonces yo llamo aparte a la madre y le digo, mire, esto es evidente, no sé si usted se quiere dar cuenta o no, pero este hombre lo que se quiere es acostar con la muchachita. Y no va a llegar a los vainas, la va a violar en el aeropuerto o se va a acostar con ella en la misma sala de espera. Y la señora se ríe y me dice, ella se sabe defender. Lo que yo quiero que tú me evalúes es si de verdad se la va a llevar. ¡Qué va! Es un fenómeno social puramente cubano a su manera, a su forma de manifestación, que no tiene necesariamente que coincidir con la mafia rusa de tráfico de mujeres o la del Medio Oriente. Pero en la práctica el resultado es similar. Es el mismo. Más de lo que conversaba Miguel Sánchez con Reinaldo Escobar en el aeropuerto hace un ratito. La población está sufriendo muchísimo un viejo problema que es el problema de la vivienda, el problema de la deficiente alimentación, de un transporte que no es transporte, de comunicaciones ineficientes, de un país que se está deshaciendo, de un daño moral que está recibiendo la población, lo que nuestro amigo Alberto Valdez ha llamado el daño antropológico que ha dejado estos años de totalitarismo sobre nuestro país. Y definir un problema, definir algo que esté priorizado por encima del otro es bastante difícil. Tenemos problemas de droga, tenemos problemas de prostitución, tenemos problemas de tráfico de gente, pero a la hora de evaluar cuál es el problema más grande, realmente hay que decir que el problema más grande que tenemos es el problema que todo el mundo conoce. El otro día alguien me decía, se está transformando en la Tailandia del Caribe. Y había cuatro o cinco personas y uno dijo, ya es en algunos aspectos la Tailandia del Caribe, cuando me refiero a esto porque el turismo sexual a Tailandia se hizo famoso. ¿Qué piensas de eso? Que sí, que fundamentalmente es turismo sexual el que se mueve a Cuba, que el gobierno cubano lo conoce, y que esa línea de la permisión y la persecución es bastante endeble y bastante difusa, en dependencia de la opinión mundial, ellos meten más extranjeros presos o los sueltan o los dejan juguetear con las muchachitas. La cárcel de extranjeros en Cuba en los años 90, la condesa en Guinness, llegó a tener la principal causa de prisión para los extranjeros, la droga. La segunda, la corrupción de menores. Ahora dice que solo hay siete casos. Es una diferencia extraordinaria de los 18, 19 que había en mi época pendientes a juicio en los años 90. Vamos a explorar otro ángulo que tiene que ver con los que hacen dinero a costillas de las prostitutas, los proxanetas. Las jineteras trabajan todo el día y en cualquier parte. Por la mañana están esperando a los clientes en la avenida que recorre el malecón. También se dejan ver con los turistas en los restaurantes de la Habana Vieja. Junto a ellas merodean sus chulos. En este bar nos acompañan dos. Junto a los tíos guapos. Los tíos majas, los majas. No guapas, sino majas. Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Eso hay veces? ¿Eso es mulata? Sí. Pero risco. Ya, ahora. Tienes que salir de aquí. Esto es un programa para no salir de casa. ¿Qué? 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 Estas chicas son hermanas. A escasos metros hay otra jinetera. Está cansada y no busca la compañía de ningún turista. Su chulo se acerca a ella para saber qué pasa. Hazlo a este momento de trabajar ahora, ahora. Estaba guapo, ¿verdad? Entonces trabaja de las hogaritas, que son muy chiquitas, muy chiquitas. Tama la lengua, fómalo tú. No te importa a ti eso. No te importa a ti. Eso no te importa. Como no consigue encontrar clientes, el chulo la echa del local a empujones. Qué error, ¿eh? Básicamente las tratan como pedazos de carne con ropa. Y un ángulo muy interesante con lo que estabas planteando, que tiene que ver con otro tipo de proxeneta. No el oficial, sino el familiar. El familiar. O sea, el chulo por lo general en Cuba no es un tipo que las explota como mujeres de la calle. Es un novio, es un primo, es un pariente que cumple también la función de la protección de la muchacha. Hay extranjeros, inclusive, que contaban que ellos iban en el carro con la prostituta y que le decían, nos está siguiendo alguien en bicicleta. Y le decían, no, tranquilo, es mi primo, que él me recoge cuando yo termino y me cuida. O sea, el proxeneta en Cuba no lo tratas de buscar como un ruso, belga o australiano que trae muchachitas del Medio Oriente y las pone a prostituirse. Es el tipo en la casa en que llegan a un acuerdo o con un consenso de, bueno, hay que salir a luchar y yo te cuido para que no seas igual que las demás o no tengas peligro. Y en la medida en que la muchachita consigue un extranjero, mejora el estatus de vida, mejora el nivel de la familia y mejora su condición social como tal dentro de la sociedad. Son gente de éxito, ya no son los mismos de antes. A mí lo gracias. Gracias a ti por invitarme. Muy amable. Novedad de último momento, el Senado acaba de aprobar el acuerdo para aumentar el techo de la deuda por varios meses y también para reabrir el gobierno o por lo menos las agencias del gobierno que estaban cerradas porque no se había aprobado el presupuesto. Falta la Cámara de Representantes, ya su presidente ha exhortado a los republicanos en la Cámara de Representantes a que aprueben este mismo proyecto de ley que acaba de aprobar el Senado. Lo discutiremos más adelante. Pero ahora vamos a una pausa por la causa. Al regresar, vamos a conocer a un hombre al que se le dice Hernando. Fue mayor de la inteligencia cubana y habla de cómo funciona esa maquinaria siniestra en sus entrañas. Ya regresamos.